Hola a todos, con este video quiero que empecemos con la planeación financiera de corto plazo. Cuando se trata de planificar una empresa en el corto plazo, estamos mirando el presente. A lo sumo estamos mirando el futuro inmediato. A lo sumo estamos mirando las necesidades de caja que son inminentes. No estamos mirando el futuro en general, ni el mediano, ni el largo plazo. Estamos mirando prácticamente lo que pasa ahora. Sin embargo, la planeación económica financiera de largo plazo impacta sobre la planeación de corto plazo. Todas las empresas requieren algún tipo de capital. O sea, dinero que esté invertido en plantas, en maquinaria, en inventarios, en cuentas por cobrar. En todos los activos que hacen al manejo del negocio. Por lo general, todos los activos que tiene la empresa no se compran en un momento dado, sino que se van comprando de manera gradual con el paso del tiempo. Si bien existen algunas empresas que arrancan con un activo muy grande y que por un tiempo no necesitan recomprar, lo lógico es que todas las empresas vayan adquiriendo activos con el paso del tiempo. Ahora, estos activos se pueden conseguir con financiamiento de corto plazo o de largo plazo. ¿Cuál es la mejor forma de financiar los aumentos de capital, los incrementos de activos? ¿Con deuda de largo plazo o con deuda de corto plazo? La realidad es que no existe una respuesta definitiva a esta pregunta. Existen, sí, dos observaciones prácticas. La primera de ellas es que la mayor parte de los administradores financieros intentan acoplar los activos y pasivos de largo plazo. O sea, si se van a comprar activos de largo plazo, que sea con financiamiento de largo plazo. También, la mayor parte de las empresas realiza algún tipo de inversión en capital de trabajo. O sea, mantiene activos de corto plazo mayores que los pasivos de corto plazo. Y que esto se cubre con financiamiento de largo plazo. Lo podemos ver de este modo, ¿no? Todos los activos de largo plazo son cubiertos por financiamiento de largo plazo. Y el financiamiento de largo plazo es los pasivos de largo plazo, la deuda a largo plazo. Y el patrimonio neto, el aporte de los accionistas. Sin embargo, no todos los activos de corto plazo son financiados con pasivos de corto plazo. ¿Sí? Fíjense que este es más chico que este, ¿no? Y esta diferencia, que nosotros ya sabemos, esto es el capital de trabajo, se cubre con financiamiento de largo plazo. O sea, el financiamiento de largo plazo cubre a todos los activos de largo plazo y a una porción de los activos de corto plazo. El resto lo cubren los pasivos de corto plazo. Esto no es necesariamente así para todas las empresas. Lo es en la mayoría de las empresas. Pues depende un poco de la particularidad del negocio. Por ejemplo, los grandes comercios, las grandes cadenas. Quizás logran obtener muchos pasivos de corto plazo porque logran imponerle a sus proveedores que le vendan a crédito. Quizás compran a 90 días y eso les permite conseguir pasivos de corto plazo fácilmente y baratos. Y quizás no tienen tantos activos de corto plazo porque venden al contado. Entonces reciben el dinero y ya lo invierten en algún negocio de más largo plazo. Entonces al tener mucho pasivo de corto plazo y menos activos de largo plazo, quizás no necesitan financiamiento de largo plazo para el capital de trabajo. Podemos dar esta estructura como válida en general, pero no es válida siempre para todas las empresas. Y por último, vale la pena hacerse esta pregunta que aparece acá abajo. ¿Qué pasa si acá en los activos de largo plazo la empresa tiene, perdón, acá en los activos de corto plazo, la empresa tiene un saldo muy grande de caja? Mucho dinero en efectivo. En esta estructura, esta empresa también se financió a largo plazo, ya sea con deuda o con capital de los accionistas, para financiar dinero que queda parado en la caja. Que queda inmovilizado. Que no genera un retorno o que quizás genera un retorno muy chiquito de actividades financieras de corto plazo. Entonces, si bien esta estructura puede estar bien, hay que tener siempre mucho cuidado a esto, porque estamos pagando o tasas de interés altas por financiamiento a largo plazo, o bien un costo de oportunidad alto para los accionistas, porque entregaron dinero a largo plazo y el dinero quedó parado en la caja de la empresa. Ojo, porque en las empresas no tiene que quedar un saldo de caja mayor que el que requieren las operaciones propias del negocio. Si eso pasa, si queda un saldo mayor y la estructura de financiamiento es esta, estamos perjudicando o a la empresa por los pasivos de largo plazo, o a los accionistas por el aporte de capital que no tiene un retorno. ¡Gracias! ¡Gracias!